Última noticia flash de Estados Unidos de América. Patriotas. Trump promete postularse para presidente desde prisión si es declarado culpable y sentenciado por cargos penales. Trump enfrenta actualmente una serie de cargos estatales y federales. El expresidente Donald Trump ha prometido continuar con su candidatura a la Casa Blanca en 2024 incluso si es declarado culpable y sentenciado por cargos penales. Trump hizo la promesa durante una aparición el viernes en The John Fredericks Show, un programa de radio pro-Trump, cuando se le preguntó si su posible condena terminaría con su segunda candidatura a la Casa Blanca. Para nada. No hay nada en la Constitución que diga que podría hacerlo, dijo Trump. Incluso los locos de la izquierda radical están diciendo, no, eso no se detendría. Y tampoco me detendría. Trump enfrenta actualmente múltiples cargos estatales y federales, incluidos 34 cargos de falsificación de registros comerciales en Nueva York y 37 cargos federales derivados de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre su supuesta retención indebida de registros clasificados en su casa de mar a lago. Se declaró no culpable de los cargos de Nueva York en abril y de los cargos federales en junio. Trump también enfrenta posibles acusaciones en la investigación federal sobre su presunto papel en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, así como en la investigación de Georgia sobre una posible interferencia criminal en la administración de las elecciones generales de Georgia de 2020. Trump sostiene que cada una de las investigaciones son parte de una cacería de brujas política partidista. Actualmente es el favorito en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024 y las encuestas muestran que el gobernador de Florida, Ron DeSandes, ocupa un distante segundo lugar. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos.